...verde nuevo, ni de acá se mete el agua Ah ya, lo ha unido con una extensión ese padrecito Acá se ha roto Ah, eso es lo que le cayó al padre, ¿no? ¡Tama del padre! Mira ya, yo sé que parece feo Es bonito, huevón, mira como la... Acá le han hecho el defecto de la Guerra Mundial Z, ¿no? Sí se ve acá, se ve Silent Hill ¡Madre! ¡Muté la lluvia! ¡Catar! ¡Catar! ¡Cuando la lluvia me hace el cerro, las plantas brotan Y se pone bien verdecito Por allá abajo corre el río Antes yo tenía borregos, mis borregos paraban acá Ahora ya no paran ya, ya me los comí Mi jardín está por acá En el jardín siembro papa También tengo una higuera Este es mi horno ¡A la mierda! Y esa es la leña que junto para cocinar ¿Por qué le voy a la canción triste? ¡Chucha! ¡Tiene ducha con wifi, huevón! ¡A la mierda! Eso yo necesito, padre Cuando yo me muera Esta higuera va a quedar para mis hijas Y esta higuera va a dar frutos Solo es un higuero, no más padre Y cuando no esté mi hijita Mis hijas van a comer de ese arroz De guayabas Y si quieren hacer adobo Abajo va a haber un poco de rudo Ese de allá Esto de allá es mi baño Un día voy a estar allá Allá ¿En este cerro? ¿O dónde? En este lado está mi ducha ¡Ah! ¡Ya! Siempre anda prendida su ducha God del padre En este lado está mi ducha Ella está afino Padrecito ¡Carajo! Mira los patos Patito La gallina está comiendo Ya, mira Está rascando solo la gallina Y te apuesto que de la gallina Anda con su marido Te apuesto que por ahí Está el conche suya del hit Mira ¿De qué? Mira, mira, mira Ahí está el hit Ah, bueno Para los Que no lo sabe en contexto ¡Hitler! ¡Hitler! ¡Ya! ¡Deja de decir esa palabra! ¡Hitler! Es un gallo Que yo hace mucho tiempo Cuando fui al abelino Lo encontré en la basura Y estaba cojo Pero es un gallo chino O sea, no crece Es enano Entonces como lo botaron a la basura Yo me lo traje Y hitler no lo puede ¡Puta madre! No puede decir solamente El gallo ya Matar porque es enano Y no da carne Entonces ¡Hitler es mi pata! ¡Hitler es mi pata! ¡A cuántas gallinas se ha cachado, jihitler! ¡Me, me, 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 me Este es enano, mira Se anda peleando con el pato Mira, es tan enano Mira que es el puerto de la gallina Mira, mira, mira así chiquito chiquito no me va y acá se ven las chacras al fondo hay chacras mira tu piensas que yo le robo internet a mi vecino mi vecino con la justa esta con su antenita mano y piensas que va a tener internet y mi vecino no tiene internet yo soy el mas pudiente en este cerro la oveja el mas soy el mas pudiente es a mi ganario el pituco 2020 del chat mira mas jabones ya va a dejar de llover una de las cosas que siempre he dicho y siempre he mencionado es lo importante que es aprender a valorar todo lo que tenemos cuando hacía la santa misa y acababa el directo siempre decía hay que dar gracias por todo nunca he sentido que después de una lluvia las penas se van yo me volví veterinario porque nunca me gusto ver a los que sufriera esta con paraguas cero humildad jejeje me voy a echar mi camita a la mierda mi cama esta mojada esta muy mojada de hecho si mi pece se esta mojando no por el lado de mi pece no se filtra agua he tratado de que se cuide es me slave el padre si bills moved en su trabajo bien ahi pandrecito padrecito porque no te p Porque no le pones modo creativo a tu casa en qué parte de áfrica estas, no vivo en africa doma as ha abones osea municipal independiente, arequipe soy characa Niña chay, dijiste que me querías ¿Pingachay? El padre canta, el padre puede Le voy a decir al padre si puede cantar para el viernes, pez No es pingachay, niña chay Esa cara de mierda dice Bueno gente, la lluvia ha cesado Como siempre, un completo desastre Mira cuánto de agua se ha metido No, la pez por lo menos este Está bien, está bien la pez Este lado siempre trato de mantenerlo Lo más seco posible que es Acá donde va la pez Lo importante de cada situación Sin importar lo dura que parezca No, que había parado, ojo está a llover Como se vea, siempre hay que sonreír Ojo está viviendo Está llena de huecos Paso frío en las noches Me duele la espalda en la mañana Pero luego Luego pienso en mis hijas Luego pienso en mi esposa Le digo algún Algún día manitos Voy a hacer mi casa Algún día, mamá Lo importante es sonreír Buenas querido padre rosca No soy padre rosca Espalda de mamut Ojos de león ¿Qué dice? Qué buena pose, pero mejor en cuatro Mi gorda le cae a tu casa Ya está pasando la lluvia Qué bendición Qué bendición Yo prefiero pasar mil veces esto Que volver a estar solo Cuando en una ocasión Peleamos con mi esposa Me tocó resignarme Era triste llegar a mi casa Y escuchar la voz de mi hija En la habitación Era como estar solo Todos los recuerdos Inmendaban mi mente En ese entonces estaba trabajando en el municipio Y mientras trabajaba Me acordaba de mi hija A veces no quería llegar del trabajo A veces solo quería caminar por las calles Esto en comparación no es nada La lluvia es bonita La lluvia es como la vida Parece triste Pero si miras más allá Te das cuenta que hay Mucha tranquilidad Después de que deja de llover Quiere llover de nuevo Oye, quiere llover de nuevo No, no quiero llover Ya, me paro No te llevas ya Gracias por los 50 bits Cómprate un techo Gracias, hermano Anicha Soy hombre Pero me siento mujer No, padre Aplauda sin las manos ¿Cómo aplaudir sin las manos? Chico Oye Petito, petito Petitinichu Les son igualitos, weón Adá 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 El padre lo habla despacio Para que La lluvia no la escuche, weón Si la lluvia no la escucha Es mejor, weón Ya no llueve, weón Si el padre dice Ya no lluvio Lleve más fuerte Adá 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 ah no ese es un avión padre estaba en un avión padre chasum madre hoy huevón pero el parecito dijo que ya que él no estaba triste de vivir ahí sino que le hacía una casa su mamita entonces él quería primero hacer su mamita y luego hacer su casa a él entonces por eso lo que vive ahí el padre no quiere o sea no quiere que le sintamos tristeza sólo quiere estar tranquilo ya pues por eso lo entiendo porque justo yo tenía acá dos soles para darle para que compre un techo pero el padre dice que no pues no le va a dar o sea digo porque el parecito es normal he visto que hay gente o sea todo lo que lo que digo siempre son de risa no porque yo sé cómo es el padre padre no le gusta que le sientan que le sientan tristeza el padre le gusta que que se rían con él ya y miro en el chat que decía ya no se acuerda ya cuando bailaba porque se creí también ya no puedo mirar todo es de broma pero no quiere el padre no quiere el padre no quiere el padre no quiere el padre sólo quiere dinero sólo quiere dinero el padre el único que quiere dinero eso le gusta de chill dale aire piensa que tiene aire como no escuchas es el más pituco de su zona que le vas a dar que le vas a decir es el más pituco de su zona a piensa p fábrica de sueños y se podría decir pero no va a decir nada porque tiene que ser sorpresa todo sorpresa y ¡Gracias!